Bueno, los cortos ya vamos a seguir hablando del clásico de San Lorenzo Huracán. Ahora pasamos a la primera entrevista del día. Ella es la Libero de Las Lobas, el equipo de Gimnasia Grima de la Plata de Vole y Femenino. Saludamos a Virginia Granado. Buenas noches, Virginia. Hola, buenas noches. Bueno, me imagino que es un poquito triste después de lo de ayer, pero nada, esto sigue y el sábado tiene el revancho. Sí, como dijiste vos recién, por ahí duele un poco la derrota, pero bueno, en esta parte del playoff tenés la revancha en poco tiempo, así que ya tratando de olvidar el partido del miércoles para pensar en mañana. Bueno, arrancaron bien, tuvieron un segundo set bastante flojo, otro tercero que levantaron un poquito y el cuarto fue tremendo. Contame un poquito la sensación porque te digo lo que percibí yo, en un momento estaban cómodas, estaban ganando bien el cuarto set, iban a definir al quinto y River empezó a sumar puntos, empezó a sumar puntos, la gente se metió en el partido y ahí es como que se vio un poquitito de nervios en el sentido de que, bueno, teníamos una ventaja importante, la estamos dejando, digamos, de lado y River está como asumiendo el rol y nada, se metió la gente, se metió River, dieron vuelta al partido, ¿cómo lo viviste vos el cuarto set? Y como dijiste vos, creo que por ahí, no sé si fue una especie de relax por parte nuestra de decir, bueno, o sea, son tres puntos nuestros contra ocho, nueve de ellas, imposible, por más jugando uno contra ocho, haciendo uno y uno, uno y uno, lo ganábamos. No cerraban las cuentas nunca. Claro, claro, creo que fue inconsciente de pensar, bueno, si me hacen uno, si me hacen dos, lo mismo no me alcanzan, porque en total yo tengo que hacer poquitos, poquitos, pero bueno, evidentemente, nada, ellas querían terminarlo ahí y nosotras, no sé si fue confianza o por ahí nervios de no poder cerrarlo o de querer cerrarlo y no poder hacer picar la pelota, entonces eso generó desesperación, errores, desconcentración y bueno, fue triunfo para ellas después de ese set que nos dejó realmente liquidadas, la verdad que... Igual quiero decir que hubo situaciones también fortuitas de pelotas con el pie que raramente pasan y que pasaron del otro lado, así que bueno, eso evidentemente... Y bueno, pero viste, cuando te salen todas, te salen todas y pasaron dos o tres con el pie, que vos decís, nosotros llegábamos a hacer eso, nos rompíamos la pierna. Pero no eran pelotas con el pie sencillas, a eso es lo que voy. Claro, no, 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 ya la dábamos por perdida y bueno, de repente estaban de nuestro lado y nosotros ya estábamos en la plata. Bueno, y algo que notes vos que tienen que corregir de cara al sábado? No, yo creo que con equipos como River que tienen bajo error, el jugar con nosotros con tantos errores, creo que fue en un set que le dimos casi 15, o sea, no te dan los números. Si ellas no hacen 15, es imposible ganarle a un equipo que hace nueve errores por partido o diez. Creo que esa es la primer clave que tenemos que tratar de mejorar para mañana, bajar el error en todos los aspectos. Y después, nada, saber que tienen muchas ganas ellas de pasar la serie, porque ya hemos tenido series con River en esta instancia y por ahí le hemos ganado. Entonces, tienen la oportunidad y nos la quieren sacar. Y bueno, nada, estar nosotros sabiendo eso para salir a la cancha a tratar de llevarlo a un tercer partido. ¿Sirve como parámetro la victoria en Boedo contra San Lorenzo? Lo digo porque me parece que las chicas de San Lorenzo tienen un muy buen equipo y ustedes ganaron con autoridad cuando fueron. O como es otro rival, nada que ver, no manejan eso. No, yo creo que, viste, son partidos. Yo creo que, igual que con Vélez, que también tienen buen equipo y le ganamos. Y San Lorenzo después, yo creo que San Lorenzo estaba reventado. La verdad que cuando nosotros lo enfrentamos venía de dos partidos seguidos, uno a tres, dos y otro a cuatro sets. Creo que estaban liquidadas ese miércoles. No digo que haya sido el motivo por el cual le ganamos, pero creo que teníamos una ventaja en cuanto al lado físico por eso. Y creo que fue la diferencia. Pero ya está, o sea, pasó hace casi tres semanas. O sea, creo que es más para ver el partido de River que perdimos acá. Que fue, digamos, como lo que más nos parecimos, digamos, o fue lo más parecido a lo que vieron el otro día ustedes en River. Pero, pero no, obviamente sabiendo que podemos ganarle a River, podemos ganarle a San Lorenzo, que podemos ganarle a Vélez, que podemos por ahí hacerle un buen partido con Boca. Pero bueno, sin tanto error, sin tanta desconcentración por ahí, que eso creo que nos mató en miércoles. Virginia, vos sabés que a veces el que desconoce muchas cosas termina pensando situaciones que no corresponden. Y vos sabés, yo te vi en varios partidos jugar y decía, ¿cómo hace para tirarse con esa estatura? Para ser tan flexible a la hora de ir al piso, porque la verdad, me dice un metro ochenta y seis, ¿me equivoco? Sí. Y la verdad que vas al piso frecuentemente y bien y aparte muy elástica. Y bueno, después me entero que fuiste punta en su momento y que, bueno, tuviste que jugar de River, obviamente, por una lesión. Y ahí, bueno, me cerró todo porque dije, claro, es una gran jugadora que podría estar un poquito más adelante. Y bueno, ahí me cuadró un poco. ¿Cómo sobrellevaste el tema de las lesiones? No, como vos dijiste recién, yo hace casi dos años, ya que estoy jugando de Libero, tuve una lesión en la espalda que la verdad que la vos dejaba de jugar o me cambiaba de puesto a algo que no tuviera por ahí tanto impacto como era de punta. Pero bien, creo que me gusta el puesto también, sacando el ataque es algo muy parecido a lo que yo hacía antes, recibir, defender. Por ahí ahora tengo un poco más de armado que yo, pero bueno, de a poquito fui como tomándole el gustito al puesto y hoy, obviamente, me siento súper cómoda. Por ahí no fue mi mejor versión, la del miércoles, si la vieron, pero bueno, el piso es mi amigo solo cuando juego y cuando entreno después me cuesta horrores llegar al piso porque lo tengo lejos, la verdad. Pero no, pero la verdad que estoy muy cómoda, muy cómoda en el puesto. Virginia, sos nutricionista, ¿no? Sí, también. La profesión la ejercés, me imagino, día a día para vos, de manera personal, pero también la ejercés en algún otro ámbito. Sí, yo ahora estoy como nutricionista en el club, hay todo un proyecto en el club con los deportes amateurs, así que estamos ahí haciendo mucha educación alimentaria con el vóley, con el hockey, el básquet. Después, obviamente, pacientes consultorios, pacientes particulares. Y con la liga argentina de básquet de esta temporada, así que, sea full. ¿A qué se debe que hace unos años cambiaste de vereda y pasaste de estudiantes a gimnasia? No, creo que esas son cosas que por ahí, cuando uno vive de esto, cuando uno ya no está más cómodo en un lugar, se tiene que ir, porque si no le hace mal. Entonces, creo que ya había cerrado como una etapa en el pincha. Y bueno, yo estaba estudiando en La Plata y el único que estaba en división de honor en ese momento era Help. Así que, y yo soy de Córdoba, la verdad, no soy en ese momento, no soy hincha de ningún club. Obviamente defiendo el color y la camiseta que me tenga que poner, pero para mí, viste, no era tanto lío. No era, no era el fútbol, era el volei. Claro, no era tanto lío cambiar de club, pero bueno, viste, como es el tema acá en La Plata con los clásicos. Todo el mundo me odió en estudiantes y los de gimnasia me empezaron a caer que antes me odiaban. Pero bueno, con eso, viste, no pasa nada. Pero más que todo por eso. Virginia, te vuelvo a las lesiones. Vos habías remarcado que tuviste que cambiar de posición o si no dejabas. Me imagino que en tu cabeza pasaron muchas cosas. Son lesiones duras, graves. Obviamente que para toda jugadora no jugar le maquina demasiado la cabeza y cuando lo ve de afuera es peor. ¿En qué te aferraste en ese momento? Porque me imagino que en La Plata, si bien tenés amigas o conocidos o parientes, estás vos sola en muchos momentos. ¿Qué te aferraste y cómo los lleva una jugadora de volei? Bueno, como vos decías, el tema ese de la lesión creo que fue una decisión, obviamente, que el cuerpo técnico que estaba en HELP en ese momento confió en, por ahí, apostar a un cambio de puesto mío, que creo que eso fue lo que por ahí me dio esa fortaleza de decir, bueno, confían en mí, nada más que me hayan traído de una cosa y yo ahora voy a cumplir otra función. Lo hicieron, confiaron hasta que yo me adaptara al puesto y creo que eso es súper importante para también tomar esa decisión. Y después, obviamente, mi familia y todo, ellos decían, bueno, si esto va a ser mejor, vamos para adelante. Yo por ahí soy muy flexible en eso, no tengo mucha historia de problema y eso me adapto súper rápido, algo que empiezo a hacer todos los días, así que me hice amiga del puesto al toque. Y la verdad que me cambió la calidad de vida con el tema de la lesión, así que no fue muy trágico que digamos. Obviamente de vez en cuando extraño, pero bueno, tengo mis recuerdos lindos también. Igual nos imaginamos que el cambio de posición no es porque no pudiera jugar en ella, sino para alargarte la carrera, obviamente, porque el impacto iba a ser durante muchos años y bueno, hoy estás un poco más tranquila. Exactamente, sin hablar. Y teniendo en cuenta eso, porque vos llegaste a la selección en su momento jugando esa posición, ¿hoy se ve lejana la posibilidad de volver o uno lo sueña y ve posibilidades? No, por ahí, como vos dijiste, por ahí el año pasado se me dio la oportunidad que, la verdad, desde que empecé este puesto no me lo esperaba, pero más que todo por lo que te dije recién, por lo nuevo, digamos. Yo recién ahora estoy sintiendo realmente el puesto como mío. Por ahí antes era como que estaba ahí, pero todavía no lo sentía y hoy por ahí ya lo siento, o el año pasado también. Entonces, creo que por ahí cuando cambian cuerpo técnico o aparecen jugadoras nuevas que también son buenas, hay mucha competencia, este año tuve la oportunidad, pero bueno, obviamente que hay chicas buenas también, así que nada, yo cada vez que voy, sea una semana, dos días, lo que me toque, si me llaman, voy, dejo todo y después no quedan en manos mías las decisiones. Yo me quedo tranquila con lo que doy y listo, después sigo mejorando en el club y demás. Si la selección llega, bienvenido. Y si no, sigo, no. Bueno, y la meta de acá, no sé, al retiro, ¿cuál es para Virginia Granados? Ah, ya me están sacando. No, 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 sos joven, pero digo, uno realmente sueña, digo, ¿qué es? Ir a jugar al exterior, ya hablamos, bueno, del tema de la selección o a firmarte en el puesto. Viste que cada uno tiene sus propios sueños y sus metas. Algunos dirán que para uno son algunas cortas, otros son sueños, digamos, disparatados. Pero bueno, en el caso tuyo, ¿qué es lo que se sueña? No, obviamente por ahí el tema de jugar afuera creo que es algo pendiente que me quedó ahí. Antes de romperme la rodilla tuve ahí casi una posibilidad, pero bueno, nada, por algo no se dio. Pero bueno, ya ahora por ahí que estoy un poco más concentrada también en la profesión, creo que uno va por ahí dejando algunas cosas pendientes ya guardadas. Pero bueno, siempre tratar de dar la mejor imagen hasta donde pueda, lo mejor de mí y listo. Por el momento, en gel, tranquila, sin apuro ni nada de irme a ningún lado. ¿Cómo es un día de Virginia Granado? ¿Se levanta, entrenan al mediodía, a la mañana? Nosotros entrenamos, sí, a la de 11 a 2, o de 12 a 2 y media, por ahí varían los días. Como dijiste vos, me levanto, desayuno, si tengo que hacer algún trabajo, algún plan o leer algo, lo hago a la mañana, voy al club, vuelvo, como y la tarde lo mismo que la mañana. Por ahí ahora estoy muy con el tema de nutrición, o atiendo, o voy a los entrenamientos de los chicos, o doy charlas, nada, muy tranquila, la verdad, mi vida. Bueno, bien, la verdad ha sido un placer para nosotros entrevistarte, te agradecemos el contacto, voy a hacer, las chicas de arriba me van a matar, pero yo quiero un tercer partido, así que voy a estar haciendo fuerza el fin de semana para que las Lobas ganen y que la serie vuelva a Núñez. Nosotros por una cuestión de distancia tenemos que elegir, a veces los equipos no podemos estar en todos, pero esperemos que tengan un buen partido el sábado, que ganen y que la serie se defina en un tercero y que bueno, ahí sí, que gane el mejor. Te agradecemos el contacto, Virginia, nos vamos a estar viendo en lo inmediato, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por seguir el deporte y por haberme llamado, así que bueno, esperemos que podamos darles este tercer partido. Dale, un beso grande y bueno, suerte el sábado. Muchas gracias. Ahí pasaba Virginia Granado, ahí hubo como una traba al final. La verdad que es muy interesante siempre conocer la historia de los deportistas, en el caso de ella que tuvo lesiones complicadas, cómo se reinventó, cómo cambió de puesto. A veces uno habla de Luis Escola, uy, a los 39 años, cómo juega, cómo... Pero a veces también tenés que reinvertarte o Federer, pero a veces tenés que hacerlo de joven porque te sucedió algo y no querés abandonar y querés hacer las cosas bien y te encanta el deporte. Bueno, la verdad, sinceramente, si no fuera por la estatura, uno diría que jugó de libro toda su vida porque es muy elástica y realmente lo hace muy bien. Así que bueno, ojalá tenga la posibilidad de volver a la selección y ojalá que también tenga la posibilidad de que vuelva a la serie a Núñez, así nosotros podemos ir a ver el partido y disfrutarlo como lo hicimos ayer en el estadio de River. Ahora sí, nos vamos a ir a la segunda tanda de Instinto Deportivo.